Plo, 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 pl Nos caímos por la zona porque me echaron pa' con su tío poligoma Quieres tú, mame en la plaza, quítame la persona Pero yo sigo siendo el rey, no tengo mi corona, así que poquití Rantaka-tin-tin-tiquití, te ponemos loco con creepy-tí Date to' tuquití, pum, por la nube de personas Te ocupa de ese pum-pum, tuquití, así que poquití Rantaka-tin-tin-tiquití, te ponemos loco con creepy-tí Date to' tuquití, pum, por la nube de personas Te ocupa de ese pum-pum, tuquití, así que poquití Blu, blu, se cayó el 22, blu, blu Ay, se cayó el 22, blu, blu Ay, se cayó el 22, no cayeron a coñazo, pero ninguno habló Blu, blu, se cayó el 22, blu, blu Se cayó el 22, blu, blu Ay, se cayó el 22, no cayeron a coñazo, pero ninguno habló Ya sé que fue que me echó pa' con la policía Quería escapar, pero de una me cayó el problema En la caleta consiguieron la vieja escondida Y una bolsa de buquería pa' aquellos que se envenenan Que son sic, que son sic, que son sicario Se la pasan diciendo en la calle que son sicario Me mira caminando con un flow de mi escenario Mucho quiere vivir lo que yo me vivo a diario Te jodío Que son sicario Se la pasan diciendo en la calle que son sicario Me mira caminando con un flow de mi escenario Mucho quiere vivir lo que yo me vivo a diario Te jodío Así que poquití Rantaka-tin-tin-tiquití, te ponemos loco con creepy-tí Y darte tu tukití, pum, pon la nube de personas Te ocupa de ese pum pum tukití Así que poquití, 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 poquití ¿Qué poquití, poquití, poquití? ¿Qué poquití, 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 poquití? ¿Qué jodío? Blá-blá, se cayó el 22 Blá-blá, se cayó el 22 No cayeron a coñazos pero ningún nos habló Blá-blá, se cayó el 22 Blá-blá Se cayó el 22 Blá-blá, se cayó el 22 No cayeron a coñazos pero ningun nos habló Hey, Uh uh, El de Mente, en el B , En el B 7 4 0, Blá, Blá 3OSSARse Se cayó el bendito Se cayó el bendito